Bueno, es el partido que hemos ganado con más contundencia, pero ha habido otros partidos que hemos jugado muy bien. Yo creo que hoy el 3-0 a partir de ahí no hemos hecho un buen partido, porque ha sido, bueno, quizás la situación del Lorca, que también venían de muchas derrotas seguidas y anímicamente han venido abajo, ha provocado que se haya bajado el ritmo del juego. Pero me quedo con hasta ahí. Intentamos ser protagonistas en el partido, tener posesión, buscar profundidad. Bueno, hoy pensábamos, el Lorca ha venido a apretarnos al principio arriba, pero luego, según iban pasando los minutos, se iban metiendo atrás en repliegue. Y queríamos hacer el campo muy grande y tener, sobre todo, dos jugadores por dentro de medias puntas, Chori y Óscar, para contactar con ellos. Y, bueno, la verdad que ha salido bien, buen partido del equipo y contento por eso. Yo no descarto a nadie ni doy a nadie por ascendido. Al Huesca es el equipo, ha demostrado que es el equipo más en forma de la categoría, pero pienso que no se puede relajar. Sería ilógico. Y luego, por nuestra parte, tenemos que depender de nosotros mismos, de ir a nuestro trabajo diario, y siempre lo he dicho. Podemos ver el día a día y nosotros somos capaces. En la primera vuelta nos hemos enfrentado a todos los rivales y yo he visto que somos capaces de dominar a cualquiera y ganar cualquier partido. También hay días que hemos hecho las cosas regular y hay que mejorar. Es lo único que podemos seguir haciendo. No sé, yo no pongo ni un número de equipos que pueda estar ahí, ni un equipo que vaya a ascender directo a día de hoy. Yo no lo sé. Me preocupa mi equipo y estará en las mejores condiciones para Pamplona. Para Pamplona.